Este jueves se registraron dos incendios en la capital de nuestro país, uno fue en la Reserva Ecológica de la UNAM y el otro en la Colonia Condesa. Llamas de más de 5 metros de altura y una espectacular columna de humo fue el motivo de la fuerte movilización de los servicios de emergencia al registrarse un incendio en la Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc. Una gran cantidad de estructuras de fibra de vidrio fueron las que se incendiaron mismas que estaban almacenadas en una bodega de una inmobiliaria, por lo que el responsable de la misma fue detenido para presentarlo ante el Ministerio Público e iniciar las averiguaciones. Yo estaba viendo la televisión adentro, y cuando yo vi un humo y salí corriendo, inmediatamente hablaban los bomberos, que es lo único, y se extendió muy rápido. ¿Qué es lo que se está quemando? Son casetones. ¿Casetones de qué material? ¿Para qué son de fibra? Pues es una bodega. ¿Una bodega de qué? De materiales de construcción. Yo soy el encargado. Cuando vi que se extendió muy rápido, rápido, rápido. Debido al calor, vehículos de un estacionamiento contiguo explotaron los vidrios, así como algunos departamentos de un edificio habitacional resultaron dañados, sin que se presentaran personas lesionadas. Bueno, un siniestro, en este pérdido de aproximadamente 500 metros cuadrados, donde almacenan una gran cantidad de moldes de fibra de vidrio, madera, madera para simbra, resinas, en grandes cantidades. Únicamente aquí está esta bodega y ocho vehículos que salieron dañados a un 10, 15%. Una gran cantidad de pipas de agua se requirieron, ya que el incendio fue difícil de controlar, por lo que las delegaciones aledañas apoyaron con las mismas. Después de más de cuatro horas de labor, fue como el heroico cuerpo de bomberos pudo sofocar el incendio, dejando el predio en manos de las autoridades de protección civil. Para TBCN, Rogelio López. TBCN, Rogelio López.